Para que vaya lento tienes que quitarle tensión, entonces al final le tenían que quitar tanta tensión que no tenía fuerza para mover el coche. ¿Qué hicieron? Poner una trifásica que mantiene toda la potencia y con el regulador de frecuencia, que esto de aquí cambia la frecuencia, entonces va más rápido. Entonces ahora estaría tirándola abajo en jamón, pasaría los rodillos, el agua de aclarado, llega aquí y entonces apaga todo el circuito, porque ya no es necesario, y enciende el de los ventiladores. Estas son ventiladores de ordenador, por ejemplo, a veces tiene otro fallo, una presión, que si esto hay que regularlo y demás.